Música Quiero agradecerle a todos los periodistas su asistencia, a los medios que representan por acompañarnos en la socialización de nuestra Santa Marta y esta, ya muchos la conocen en la tercera versión de la carrera oficial de la ciudad, carrera que esperamos logre su objetivo de posicionamiento de nuestro destino como un destino complementario, turístico y también deportivo, un destino amigable con los corredores y que logre poner sobre el café de nuestra ciudad en una tendencia cada vez más generalizada como son las carreras atléticas. Quiero iniciar contando con las instituciones que han hecho posible que podamos ofrecer a Santa Marta esta carrera atlética, el operador logístico, deporte autorizado, que nos ha acompañado desde el primer año, el patrocinador oficial de la empresa Tramon Limited, también parte fundamental de esta carrera, como su nombre lo dice como patrocinador oficial, es quien hace posible que podamos nosotros con tanta antelación iniciar nuestro proceso de posicionamiento, comercialización de la carrera atlética Santa Como siempre lo hemos mencionado, la Santa Marta 10K persigue también un objetivo social, para ello nuestros beneficiarios de un aporte significativo de las inscripciones son las fundaciones Cruz Roja Seccional Magdalena y la fundación Casa en el Árbol. Tenemos igualmente un grupo de empresas que han apoyado la labor, como son la Universidad de Magdalena, que ha hecho partícipe a más de 200 de sus estudiantes, participando con la inscripción gratuita de estos a la carrera Igualmente el gimnasio Marina Fitness Center, también vinculado a nuestra carrera como patrocinador y va a hacer que lidere todos los procesos de calentamiento y vuelto a la calma durante el evento. De esa misma manera, el reglamento urbano, coño y publicidad, el Hotel Santa Marta Real, el Centro Comercial Ocean Mall, el Centro Comercial Plazuela 23, donde nos encontramos hoy, la Caja Deportiva, Agenda T, Alcaldía Distrital, la Liga de Atletismo. Lo importante es que nuestra carrera respeta las políticas de la Liga de Atletismo. Hemos tenido unos aportes económicos hacia la Liga y aparte lo hemos vinculado como miembro participativo de la carrera durante estos tres años. La Policía Metropolitana de Santa Marta, encargada de velar por la seguridad de todos nuestros corredores, a la que también le agradecemos cada posible el cierre prácticamente de las principales vías de Santa Marta en un domingo. Todo esto lo podemos hacer gracias al apoyo y restricto que recibimos de la Policía Metropolitana. MAKE, el Centro Comercial Buenavista, Interaseo y Electricariño. Ese es el grupo de empresas que hacen parte o que hacen posible este evento. Reiteramos, nuestro operador logístico de aporte autorizado, nuestro patrocinador oficial, Yo Amor y Inter, la Fundación de Beneficiales, Cruz Roja Seccional Magdalena y la Fundación Casa en el Árbol. Dicho esto quiero compartirles que ha motivado a la Federación Nacional de Comerciantes a continuar con este proyecto de ciudad. Lo hemos visto desde los primeros resultados, tuvimos más de 1.200 corredores en el primer año de realización de este evento y hemos ido creciendo. El año pasado tuvimos 1.200 inscritos, pero también tuvimos un grupo grande que estuvo con, digamos, de alguna manera como participación social, ya que en algo con la disposición de la alcaldía distrital un número de grupos para que lo distribuya entre los deportistas de los diferentes barrios. Es importante que, al ser la carrera de la ciudad, así no todos puedan hacer los aportes económicos y necesitamos que todos aquellos samarios que se esfuerzan por promover el deporte hagan parte de esta carrera. Igualmente, durante este 2015 volvemos a tener como imagen oficial de nuestra carrera a la samaria taliana barras, que nos va a venir apoyando, acompañando, haciéndole todas las promociones al evento. Y no podía ser de otra manera. Si queremos destacar a Santa Marta, qué bueno que nuestra imagen sea una samaria que ha puesto nuestra imagen en alto, que ha logrado llevar un buen mensaje de esta ciudad a nivel nacional, incluso internacional, de ahí que sea nuestra imagen para este 2015. Y eso es lo que nos motiva. Nos motiva el pensar que estamos aportando de alguna manera a la sana convivencia, que estamos dándole una oferta de distracción a los samarios, que estamos complementando la oferta de servicios que tiene Santa Marta para los turistas. Eso nos es grato. Nos es grato igualmente, conocemos del interés de las empresas del sector privado en hacer posible este evento. De ahí que agradecemos profundamente a la empresa Bromo Minifer el hacer parte de este evento, el hacer posible el apostar por un proyecto de ciudad como es nuestra carrera Santa Marta de Isca, y obviamente a nuestros aliados, las fundaciones, que igualmente no solo son beneficiarios, también son organizadores como nosotros de este importante proyecto. Están un poco en detalle sobre la carrera. La carrera tiene 11 categorías. Estas categorías van desde los 7 años y no tienen límite de edad. Digamos, pueden correr todas las personas a partir de los 7 años. Las categorías son Pony, entre 7 y 9 años. Infantil A, entre 10 a 12 años. Infantil B, 13 a 14 años. Juvenil, 15 a 17 años. Recreativa, abierta. Abierta de 18 a 39 años. Esa recreativa que mencioné anteriormente es la 5K, que es abierta a todo el que quiera participar en esa categoría. Luego tenemos la categoría abierta que va de los 18 a 39 años, mayores de 40 a 50 años. Máster de 51 a 59 años. La Senior Máster de 60 años en adelante. Y la competitiva fiesta que también es abierta en edad. La élite, que es una categoría donde esperamos que sean personas con cierto nivel de experiencia en la participación de este tipo de eventos. De estas 11 categorías, cada una se divide en masculino y femenino. Y vamos a estarle dando trofeos a los 3 mejores lugares de cada una de estas 22 subcategorías. Me preguntaban, pues, la Santa Marta de acá es un evento como hacemos de sudarnos. Nosotros esperamos trofeos y a todo el que termine la carrera se le entrega una medalla como ganador porque por sí está terminando totalmente el recorrido. A todos se le entrega y también es un recuerdo de que estuvieron en esta carrera. ¿Qué van a recibir los que se inscriben? Los que se inscriben reciben la carrera o la camiseta oficial del evento, reciben igualmente su número de participante. Y los que son categoría a antes de las 10K reciben el chip que hace el conteo de los tiempos para su categorización en los puestos. Igualmente todos los que corran con chip van a poder ver ese mismo día desde la página web de Penalco cómo estuvieron, si fueron con un grupo grande, cuál fue, cómo vino el puesto que ocupó cada otro de estos participantes. Esto no es nada distinto que queremos dar a Santa Marta todas las herramientas, todo el nivel que tienen las carreras a nivel nacional. Esto hace que en Santa Marta se descanse con todas las tecnologías que están teniendo las grandes carreras a nivel nacional. Entonces lo hemos hecho desde nuestra primera versión y nos mantenemos en ello como un cruz. Bueno, yo creo que esos son como los elementos macro, están abiertas las inscripciones, van a estar abiertas hasta el sábado al final de la noche, donde vamos a estar entregando los kits. Hay puntos de inscripción como son los centros comerciales, la oficina de Penalco, el PINASO Marina Business Center y adicionalmente pueden hacerlo también un largo. Dicho esto, pero voy a dar paso. Lo que quiero es un poco que escuchemos inicialmente de nuestro patrocinador oficial, cuáles son los elementos que han llevado a una empresa con tanta tradición en Santa Marta y en el Magdalena a ser parte de este proyecto y posteriormente que escuchemos también a la fundación y la labor que vienen haciendo acompañamiento a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, ahora. Para Drummond Limited es verdaderamente un honor volver a ser el patrocinador oficial de este importante evento. Es un evento recreativo, deportivo, que integra la ciudad. Es un evento que año tras año ya ha ganado su nivel de ser emblemático para la ciudad y el departamento. No solamente tiene ese componente deportivo y recreativo, sino también el apoyo a dos organizaciones que están queridas para nosotros, los amaros y los magdalerencias, como son la Cruz Roja, la Cruz Roja, secundana Magdalena y la Fundación Casa en el Árbol, de nuestra querida reina Taliana Vargas. La Cruz Roja siempre presente en actividades de prevención y de asistencia, en calamidades, propósitos, todos estos que están perfectamente dentro de nuestra política de responsabilidad social corporativa. Es por ese motivo que nuevamente le hemos dicho sí a Tenalco de ser el patrocinador oficial y siempre seremos aliados de Tenalco para estas y otras actividades que integren esta cantidad de beneficios para toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, para nosotros como Cruz Roja, también es nuestro segundo año de vinculación en esta carrera. Eso en el marco de la celebración de nuestros 100 años de fundada la Cruz Roja colombiana, pues nos ayuda a fortalecer un poco la visión fundamental de nosotros que es fomentar la salud, ayudar a la salud, recreación, deporte, todo eso encaminado a involucrar a la comunidad y a la sociedad samaria y matalelense a que se unan. Con el amorte de cada uno de los inscritos, pues nosotros adquirimos un porcentaje para cumplir con nuestros programas de desarrollo hacia la comunidad, siempre encaminados hacia la comunidad. Invitamos a todos a que se unan a correr por Cruz Roja, por Tenalco, por la Casa del Árbol. Bueno, para la Fundación Casa del Árbol es muy importante que este año, pues, estemos, digamos, de dentro de lo que significa la carrera Santa Marta 10K. De pronto, para los que no conocen mucho nuestra misión, nosotros nos enfocamos en el trabajo con madres y con niños en población vulnerable. Nos encontramos hace seis veces en Ciudad de Quirar, dos años atrás, estuvimos trabajando en los milagros, entrando por el Senado de los Becuarios, que es una población extremadamente, digamos que humilde. Para Taliana, y me atrevo a decirlo, a pesar de que no es de suma importancia estar acá, hace dos años fue imagen de la carrera, pero estar este año no solo con imagen de la carrera, sino también como fundadora de Casa del Árbol, pues es supremamente importante para ella. A nosotros nos llena de orgullo que nuestro trabajo se ha visto por los homarios y por el Magdalena y por el país. Y esto, digamos que es uno de los frutos que tenemos del trabajo y es que nos hayan involucrado en la carrera este año. Es porque efectivamente si es un bien y lo que desde casa en el árbol estamos trabajando arduamente todos los días, pues por la población samaria. Entonces agradecer a Penal, mil gracias por tenernos en cuenta este año y pues invitar a todas las personas a que corran. Yo soy muy enfática en el tema de que si no podemos correr los 10K porque de pronto es muy fuerte, pues para eso está la Recreativa 5K. Yo creo que lo importante es unirnos con los amarios en este tema y apoyar a la Cruz Roja, apoyar a la Fundación Casa en el Árbol y tomar un evento realmente como un evento de ciudadano. Gracias. Gracias. Natalia, decía algo que es clave. Esta carrera es para todos. Cuando hice mención de las 11 categorías es porque todo el que quiera con el que tenga más de 7 años puede encontrar una categoría que se va a ajustar a sus capacidades, a lo que quiere hacer para este día. Yo siempre te lo digo también, es una excelente oportunidad de vivir en Santa Marta como no lo podemos hacer. ¿Cuándo podemos recorrer el centro de esa manera? Si no en el marco de un evento como es, es vivir. Tenemos un centro histórico muy bonito, sí, evidentemente también con muchos retos, pero muy bonito que no podamos vivir si no en el marco de este tipo de eventos. Tenemos totalmente despejadas las calles para recorrer, como un domingo. Y lo hacemos este día también porque queremos que no tenga una afectación sobre la dinámica económica de la ciudad, por eso un domingo 7 de la mañana, con lo cual se está generando el menor impacto en la vida de los sumarios. Entonces, yo creo que todo está dado. Hemos sido empáticos en mencionar los aspectos generales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.